Música 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 Amo un aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores, Miren cantador en breca brisa, con tu torrisa tu me haces brillar, Música Pasan las horas, pasan los días, pasan los años, Mujerlo a solas de brisa, brisa de tus engaños, Música Pasan las horas, pasan los días, pasan los años, Mujerlo a solas de brisa, brisa de tus engaños, Música Sabes que nunca te olvidaron, porque tu fuiste mi primer amor, Música Música Pasan las horas, pasan los días, pasan los años, Mujerlo a solas de brisa, brisa de tus engaños, Mujerlo a solas de brisa, brisa de tus engaños, Mujerlo a solas de brisa, brisa de tus engaños, Música Música